Hola chicas, buenos días a todas y cada uno de los que estén viendo ahora mi programa. Bueno, ahora parecía así tal y como soy, porque les quiero mostrar mi rutina de limpieza de mañana. Por supuesto ya traigo el rostro totalmente limpio, acabo de lavarme el rostro con mi espuma de limpieza suave de Cronos, que es esta, y bueno, les quería comentar, me voy a poner por acá una diademita para aplicar mi tónico y mi hidratante. Bueno, les quería comentar que yo lavo mi rostro con estos algodoncitos, porque hay varias personas que tienen como que algo especial para estos. Para limpiar su cara, y yo no se los recomiendo porque yo de verdad que he batallado muchísimo con mi piel, soy muy delicada y no sé, de cualquier cosa me empiezan a salir como salpullido. Y bueno, mi remedio total fue usar estas, porque estas son desechables, las utilizas en el momento, tienes el empaquito totalmente cerrado, las desechas en el momento, y para la siguiente vez vuelves a agarrar otras. Y les comentaba que algunas personas tienen como que algo específico para, pues sí, para lavarse el rostro, y no lo veo como que algo conveniente porque, porque la humedad genera muchísimas bacterias. Y pues de tomas ósea se queda húmedo, cuántas bacterias no se quedan ahí, y más si se le queda como un residuo de jabón o algo. Este, y al siguiente día lo vuelves a agarrar y te lavas el rostro con ese mismo objeto que estés usando para lavarte el rostro, pues para limpiarlo, y lo vuelves a, pues según uno los enjuague, la humedad, todo eso me lo explicó un dermatólogo, y fue el que me recomendó que me lavara la cara con esto. Y pues ya, ese era un punto, y pues bueno, voy a estar a, y lo que les comentaba, este, en el video pasado, que por ejemplo, supongamos que esta es una, antiseñales de cronos, 30 más o 40 más, no sé. Era lo que yo le comentaba en el, a la chica que me dejó por ahí un comentario. Si esta fuera, eso supongamos, lo tienes que agarrar con una palita de estas para no contaminar precisamente el producto. No se abra, no se contamina porque lo estés abriendo, se contamina porque lo tocas con las manos. Con una palita de estas, tomas la cantidad que vayas a usar, la colocas aquí, y empiezas a aplicarlo, para no contaminar todo el demás producto. Y pues bueno, estos serán unos puntitos así muy, muy básicos, que creo ya, pues, varios sabemos. Y voy a proceder a aplicar mi tónico hidratante, para piel seca. Tónico detox hidratante. Este menciona que lo apliquemos con un algodón, pero yo he encontrado que, bueno, yo para mí es muchísimo mejor tomarlo con las manos y aplicarlo, porque aparte desperdicio es menos producto, y no es tanto por eso, sino que de verdad yo he encontrado que lo puedo aplicar muchísimo mejor con las manos. y directamente, sin usar el algodón. Yo tan solo con esto, de verdad que, cambio el aspecto de mi rostro. Yo soy de piel muy seca, y si no me pongo esto, ya se imaginarán cómo me queda el maquillaje. Vamos a hacer unos pequeños masajitos, sin aplicar mucho producto, para que no quede excesivamente, pues sí, en la piel. Y se seca demasiado rápido, perdón. También me gusta este mismo, aplicar un poco en el cuello, porque ustedes saben que a la hora de aplicar un perfume, una fragancia, la piel tiene, ay, perdón. La piel tiene que estar totalmente hidratada, para que la fragancia dure muchísimo más tiempo, ese es un punto que también ya todas sabemos, pero bueno, quería recalcar. Mi siguiente paso es, este, aplicar mi hidratante de día, igual para piel seca, de cronos. Y ahora les quise grabar al natural, para conocernos como somos. Les voy a poner una pequeña pausa, que estoy recibiendo unas llamadas, de un número muy insistentemente, y ahorita me vuelvo con ustedes, ¿sí? Gracias. Listo, chicas, una disculpa, volví. Es que ven que, bueno, no sé si alcanzaron a escuchar, que estaba timbrando mi teléfono, y pues, lo puse en silencio, pero veía que seguían marcando, y dije, no, creo que eso era interesante, y sí, era una llamada del, del colegio de mi nena, y pues bueno, ya, eso. Bueno, ya solamente me, pues me apliqué bien mi, mi protector solar, bueno, un hidratante con protector solar, del 30. Bueno, solamente es eso, estaba viendo en la revista, que, aquí está, me estaba interesando, de crono, yo siempre me he cuidado el, la piel del rostro, siempre, siempre, porque les digo que soy muy delicada, y cualquier cosita queda mal, luego, luego mi piel, responde, ah, este, me está, hasta les puse por aquí, como una marquita, este sistema aclarador, este se usa de noche, y este es el de día, por ejemplo, yo en vez de estar utilizando este, estaré utilizando este de día, y tengo mi, de noche también, igual, igual que la de día, pero de noche, y en vez de utilizar este, estaré utilizando este, y me está interesando bastante, porque tengo, a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero tengo unas manchitas, por aquí, si se alcanza a apreciar, de hecho creo, tengo unas manchitas, por aquí, es todo lo que tengo, en el rostro de manchas, solamente aquí, bueno, creo que me están empezando, por aquí una, pequeña también, y pues bueno, nada más que necesito, pues terminarme estos, y voy a empezar a utilizar estos, porque me está interesando, bastante, y pues bueno, este, ya les estaré contando, cómo, cómo me va con, con este sistema aclarador, de Natura, por si alguien le interesa, ya después les estaré contando, si me funciona, o no me funciona, totalmente con la verdad, porque yo a mí, o sea, estoy consultora de Natura, pero no recibo ningún beneficio, de Natura, o sea, yo, bien puedo mencionar, muchísimas otras marcas, porque, sin problema, porque no, no me paga Natura, por esto, ven, entonces, mi opinión que les doy, es totalmente sincera, de estas, que me acabo de poner, les digo que yo, eso es, lo que de verdad, ha beneficiado muchísimo, a mi rostro, porque tengo un rostro, súper delicado, y bueno, este también, por aquí le puse una marquita, porque también me está interesando, y compraría, y compraría, pues los otros dos que les, mostré antes, de día y de noche, y este, bueno, pero ya les estaré platicando, cuando los vaya a adquirir, y cuando los adquiere, y a ver cómo me va, bueno, ya ahorita, voy a aplicar solamente, un poquito de color, en los labios, para no estar así tan, tan descolorido, en el video, bueno, sería este, es un color muy naturalito, nada más para no verme tan, tan descolorida, y bueno, es de estos de los, Sisi de una, y es el tono, Rose 4C, espero que me haya quedado bien, sí, y pues ya que estamos aquí, tenemos que conocernos, al natural como somos, y bueno, así soy, aquí estoy, al natural, me llegó mi cajita, el día de ayer, del segundo replique, del siglo 17, esta silla, está un poquito, más pesadita, que la del perfume, y pues bueno, está también igual, totalmente sellada, en el abierto, porque la quiero abrir, con ustedes, y vamos a comenzar, ya aprovechando, el video, y pues eso, les quería mencionar, que me está interesando, mucho el sistema aclarador, por estas manchitas, porque ni, no las he podido quitar, por nada, y vamos a ver, qué tal, y créanme, que sí, sí las he tratado, pero, vamos a ver, qué tal me va con, con una, no vienen pegadas, para nada, solamente lo que debe ser, aquí están las cositas, y bueno, estas son las cositas, que encargué, en el segundo replique, ya estamos a tres días, de que termine, el ciclo 17, y pues bueno, encargaron, este, es un, un transferible, nos mencionaba, en revista, la misma, el mismo mensajito, que nos da, que nos podía llegar, con el empaque anterior, todavía, pero, a mí me ha llegado, ya con el empaque, con el nuevo empaque, en el nuevo diseño, de la línea 1, este, pues yo ya lo tengo, ya se los he mostrado, y, dónde estará, bueno, acá por acá estamos, voy a atravesar un poco, acá está, este es el, el mío, y este es el, que me encargaron, es el mismo tono, me encargaron, también este, labial de los CC, pero es el, ultra, ultra, perdón, hidratante, sin color, súper bonito, con el nuevo diseño, del que me acabo de aplicar, en los labios, pero, pues es este, ya sé que, que puede ser, que la, la misma persona, que me comentó, que no debería de abrir el producto, me va a volver a comentar, a lo mejor, pero, de verdad, créanme, que así el producto, no se contamina, aparte de que, este, este labial, es de mi vesila, y hay muchísima confianza, de hecho, me dijo que, del perfume del, que les hice, la reseña, la reseña, el video anterior, del esencial exclusivo, me dijo que, no, dijo, no, lo hubieras abierto ahí, para que lo hubieran mostrado, pero este sí, pues no, porque, trae su, el plastiquito protector, y pues no, bueno, volví a meter por acá la caja, perdón, el, el labial este, pero es el, el que les acabo de mostrar, es el mismo, solamente fue uno, el que me encargaron, y, este labial, pues bueno, también lo voy a abrir, con toda la confianza, porque, tengo una hija, de 12 años, y vio este labial, y le gustó, no sé por qué le gustó, el tono, bueno, yo en realidad, amo el maquillaje, pero, es de estos labiales, de, de la línea viva, de los que sacaron, para estas fiestas, el dorado, no sé por qué le agrada, este tono, y mami, es que yo lo quiero, y mami, yo lo quiero, y de hecho, es una sorpresa, porque no, le dije, no mami, encárgate otro tono, elígete, regalo el que quieras, pero un tono, pues no sé, un nude, no mami, es que me gusta el dorado, es una sorpresa, para ella, pues aquí se lo tengo, solo porque a mi nena, le gustó, y pues, déjenme en los comentarios, si quieren, que hago un maquillaje, mostrándoles este, este labial, bueno, ya hasta me va a servir a mí, para, complacerlos a ustedes, bueno, pero es de mi nena, pero le tomaría, un poquito prestado, solamente si usted, me lo pide, porque este es un, un tono, que yo usualmente, pues no usaría en los labios, este es el, el dorado, 999, voy a mostrar por acá, un poquito la revista, bueno, de hecho es hasta, es la que viene en presentación, y es, creo que es este, bueno, hay un cobre, no, si es el dorado, porque también hay un cobre, que se ven como, muy parecidos, pero no, pues si hay diferencia, se va a hacer largo este video, porque siempre que les muestro, el producto en revista, se, se hace largo, pero espero no enfadarlos, no es mi intención, ay, para variar, ni lo encuentro, ni los encuentro, aquí está, este sería el dorado, y este sería, el cobre, aquí, pues es que en realidad, si los ves en persona, se ven muy similares, pero no, aquí en revista, si se ve muchísimo más oscuro este, bueno, pues en revista por la cámara, se ve mucho más oscuro este, que es el cobre, que este, pero si los ves así, en, así de vista, pues sí, como que sí se parecen, pero, pues no, el que mi nena a cargo, es el dorado, no sé por qué le llamaría la atención, ese, ese tono, la verdad, bueno, antes de abrírselos, aquí está, el, Ecos Pitanga Preta, este es un olor, mmm, si he tenido la oportunidad de, ya me han encargado varias veces a este, y de abrirlo en las personas, que, que me lo encargan, y huele delicioso, de hecho, me, me gustaría, pues encargarlo para mí, y este junto con el de, el de azahí, y el de kumarun, como que me llaman la atención esos tres, pero si es que me los encargo, es un tono, violeta, súper bonito, me encanta, y, pues bueno, no, como no se ha tomizado, no llega, pues a darme muy bien el aroma, pero ya, ya lo he olido en, en otras clientas, que incluso se lo aplican, así cuando, cuando yo se los entrego, y huele delicioso, y, pues les digo, me encantan esos tres, este, que es el de Pitanga Preta, el de acá, el de azahí, y el de kumarun, y, como les comenté, quiero empezarme a hacer de mis, de mis lociones, de mis fragancias de natura, y, pues, creo que si llego a encargar de, soy como que más de, de fragancias de, de perfumes, pero si me llego a encargar, este, de estos frescores, sin duda serían estos tres que les mencioné, y, pues bueno, este es un pedido, aquí me encargaron también, estas, manteca, manteca desodorante hidratante corporal, de Avellana y Casis, ultra hidratantes, para este, para esta estación del año, que es invierno, y, pues bueno, vamos a ver, estas vienen totalmente selladas, me imagino, nunca me, pues no me habían encargado, porque, pues como les comenté, yo empecé a ser consultora, hace como tres meses y medio, y estábamos en, en una estación del año, que no, pues que no se ocupa todavía, tanta hidratación, porque, pues con el frío, la piel tiende a resecarse más, me encargaron esta, de Avellana y Casis, y ya esta de, por supuesto, no es peca ni calité, también igual, de ultra hidratación, y ya les voy a, estar preguntando a mis clientas, como les fue, que creo que les va a ir súper bien, porque con la, la hidratante de, de esta misma, pero en corporal, que viene el botecito más grande, este, pues tengo muy buenos comentarios, de ese, de hecho yo me estaré encargando, uno para mí de esos, de no es peca ni calité, de este, si hidratante corporal, y, yo en la particular, este me encargaba siempre, pues varias, para tener, varias, el de, cereza y Avellana, si creo que se llama así, cereza y Avellana, de hecho ahorita ya se me terminó, y pues yo usaba ese, y tiene también, este, ah perdón, no queda más nada, ando muy distraída el día de hoy, solamente mi factura, este cartoncito que venía aquí, suelto, y pues más nada, bueno, eso es lo que, lo que encargué en mi segundo repique, ya fueron no muchas cosas, fueron, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cositas, pero pues ya, más que en el anterior, en el anterior solamente fue, un solo perfume, de hecho en la cajita, les digo que se sentía súper, liviana, bueno, espero que sea de su agrado, y pues, ya les estaré comentando, cuando me encargué mi, mi sistema aclarador, que de verdad, me está interesando bastante, ya solamente, pues me resta esperar, que se me acaben mis, los que estoy usando ahorita, de día y de noche, y pues ya para empezar a, a probar esos, y ya les estaré contando, como, como me va, por si a alguien le interesa, y pues bueno, también está pendiente, lo de que voy a empezar a encargar, mis fragancias de natura, pero también, ya les estaré comentando, pues, no los puedo encargar, todos de un jalón, pero, por si me voy haciendo, de una, de dos fragancias, por pedido, pues creo que lograré tener, todos, y de los frescores, pues les digo que solamente, me llaman la atención, estos tres, no sé si alguna de ustedes, les agrada algún otro, pues, déjenme en los comentarios, creo que por ahí, también este, vendo mucho el de, ¿cómo se llama? ay perdón, se me fue ahorita, no puede ser posible, el de castaña, perdón, les digo que ando ahora, muy desconcentrada, bueno, este es un hidratante, que tengo aquí en mi cajón, para, porque yo siempre, me estoy hidratando las manos, que de hecho, ahorita que venía de lavarme, el rostro, no, no me apliqué, y vamos a aprovechar, para ponernos, yo de hecho, me gusta conservar, todos sus, todos mis productos, en sus cajitas, y pues bueno, este, ah, estábamos con lo del frescor, de este aroma, el hidratante en las manos, huele súper delicioso, súper rico, y me comentaban, que el, pues el frescor, es igual también, súper delicioso, porque yo le he vendido, pero no sé si, si sea un olor, como que me agrade, y los, hidratantes para manos, sí me agrada mucho, pero no sé si, como que traerlo en mí, este, traerlo en mí, ya como, pues sí, como un, tipo de, de perfume, me vaya a agradar, aunque como que no me convence, también para, como loción, pues como frescor, pero, pues en el, hidratante para manos, sí, de hecho es muy, muy hidratante, se siente, súper, súper suavecita en las manos, sí, me encanta, de hecho es, uno de los hidratantes, este, de manos, más, más hidratantes, es el de castaña, junto, el de cuba, también me encanta muchísimo, el de maracuyá también, ay, perdón, listo, volví, me quería dar la tos, como que me estaba aguantando, por no toser aquí, frente a ustedes, pero no, no pude, y le puse poquita pausa, y bueno, ya estábamos, con los hidratantes para manos, el de maracuyá también me gusta, pero no lo siento, que sea como que súper, súper hidratante, me gusta por el aroma, que es como muy fresco, como, no sé, huele a limpio, y cuál otro, ay, el de, kumaru, también está excelente, este lo traigo por allá en el coche, y también, este, en la camioneta traigo el, el de flor de loar, y pues, también así como que dos, tres, pero sin duda mis favoritos, el de castaña, el de ucuba, y el de kumaru, el de maracuyá también me encanta, pero, les digo que no tanto por la hidratación, sino por el aroma limpio que tienen, y el de flor de, del loar, pues, es el que menos me ha gustado, de los que he usado, la verdad, pero es una opinión personal, claro, y pues bueno, sería todo, gracias por, por escucharme, y pues, aquí estamos subiendo videos, espero no enfadarlos con tanto video, porque, veo que casi, nadie sube, para estar platicando así como tal, en realidad, yo, pues, platico casi no es mucho lo, los productos que les muestro, pero, me vuelvo pura plática, espero que no les moleste eso, y si les molesta, pues, déjenme en los comentarios, y ya trataré de, de no hacerlo, más que, pues, mostrar el producto, y es todo, pero está bien un rato de plática, ¿no? Bueno, bien sencillo, y pues, gracias, y, pues, ya los estaré viendo hasta el, cuando haga mi pedido del ciclo 1, ya lo estoy por ahí preparando, para, este, pues, hacer el pedido, y, muestrárselos, gracias, y que tengan, lindo día, cuídense, bye.